Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y vamos a conectar con don Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel. Hola, buenas noches amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Don Gabriel, voy a leer la siguiente noticia. Dice, ha ganado Junts en algunos barrios de Madrid, votos de Puigdemont en la capital de España. Bueno, esto que empezamos a hablarlo el lunes, ayer ya tomó una dimensión espectacular con su denuncia que se hicieron virales. Y ahora ya es el colmo, ¿no? O sea que la propia capital de España gana en barrios Junts, en Cádiz, en Marbella, en Oviedo, en Sevilla, en Murcia, en Valencia. Bueno, Junts, ¿cómo es posible que multiplique sus votos como el milagre de los panes y los peces en unas elecciones europeas donde el porcentaje de votos fue muchísimo más pequeño y ya saca más votos en las europeas que en las catalanas? Cuando ahí es su fuerte. Pues efectivamente, son una cantidad de preguntas casi desde el punto de vista ya casi retórica en el sentido de que no le cuadra a nadie y de hecho ya muchos medios están titulando como esperpéntico y absurdo este tipo de informaciones que se están pudiendo acceder a través de esos datos provisionales que nos ha proveído Indra tras ese apagón informativo que hasta las 11 de la noche no sabíamos qué estaba pasando con ese escrutinio de datos provisionales, ¿verdad? Así que, evidente, hay muchas teorías que han sacado. Incluso la verificadora de izquierda, Neutral, ha intentado justificar esos errores porque decían que eran errores humanos, que era como estaban los partidos adyacentes, que los partidos realmente, los votos de PSOE, pues se han adjudicado erróneamente por causas humanas a Junts. Y bueno, eran realmente, lo hemos explicado, explicaciones bastante peregrinas porque todos los partidos están adyacentes y en la lista, ¿no? Y solamente se han equivocado con Junts, ¿verdad? Y además tenemos las pruebas y cada vez nos está llegando un verdadero aluvión de actas en las cuales perfectamente se ve que ni siquiera Junts tenía cero votos y luego aparece con una cifra diferente a la que tiene el PSOE. Es decir, que si estamos hablando de errores humanos, de asignación, del renglón correspondiente al PSOE, asignársele a Junts, eso es materialmente imposible porque eran otras cifras absolutamente diferentes. Por tanto, don Jesús, no tenemos más remedio que concluir que algo ha pasado en ese apagón informativo. Nosotros, recuerdo perfectamente, conectamos el jueves pasado con usted y precisamente alertamos a la población acerca de qué pasa en ese periodo de tiempo en el cual el gobierno de Sánchez podría hacer lo que quisiera con esos datos, pues ya vemos lo que ha hecho. Ha hecho pues esto, ¿no? Que esto sea realmente un resultado imposible. Bueno, ha habido hoy una denuncia de uno de los candidatos que dice que según ha habido desviaciones de voto en su primero recuento de actas, el señor, estamos hablando de Luis E. Pérez, del partido se acabó la fiesta. ¿Qué sabe usted de esto? La verdad es que no tengo noticia en ninguna de ellos. Sí que he escuchado esa afirmación y esas publicaciones. Incluso en Instagram, Alvice publicó unos determinados datos que me parecen bastante inverosímiles también, hay que decir la verdad en este aspecto. Le asignaba a él mismo, bueno, más de dos millones de votos y cosas así, ¿no? Bueno, esa publicación en Instagram está todavía, no ha sido un error, no ha sido hackeado de momento tampoco la cuenta de Alvice. Así que no sé qué habrá pasado y de dónde ha sacado esos datos. Yo recuerde que el lunes le he comentado que yo no tengo acceso directo a esos datos y esas actas que han subido los apoderados de Alvice. Simplemente me he limitado a entregar ese código fuente, que lo implementaran los informáticos para ese reconocimiento óptico de caracteres automatizado, pero luego yo ya directamente no tengo acceso ni a las actas ni a los datos que se están manejando. Así que estos datos, si son los que usted menciona, los que ha publicado Alvice en Instagram, me parece también bastante alejados de la realidad, ¿no? Una pregunta, ¿se podrá solucionar si se hace el escrutinio, como marca la ley orgánica, la Loret, el tema de Junts? ¿Se podrá solucionar y se podrá ver ya el desvío de dónde se... Sobretodo porque ya se tienen localizadas muchas mesas, ¿no? Exactamente, sí. Se puede solucionar con el escrutinio general. Por eso siempre hemos insistido tanto que se deben abrir todos y cada uno de los sobres y hacer el sumatorio. Pero cuidado, no se puede cotejar, porque si estamos cotejando, y lo hemos dicho muchas veces, cotejando esas actas con la hoja de cálculo que provee Indra, que ya está con esta falsedad, con estas irregularidades, realmente se va a consolidar estos errores. ¿Por qué? Porque no vienen nunca en el mismo orden, lo hemos visto. Usted ha proyectado muchas veces esos vídeos que le hemos pasado con ejemplos de escrutinio, por ejemplo, en la audiencia presidencial de Alicante y otros muchos sitios en los cuales se cantan los votos de manera atropellada. No sabemos si ese es el mismo orden. De repente el vocal dice, espera, espera, ¿de cuánto has dicho? ¿De qué partido? O sea, realmente no se puede hacer así, no se puede cotejar. Se tienen que sumar todos y cada uno de esos votos. Aparte, no hace falta la hoja de cálculo de Indra, no hace falta esos datos electrónicos. Lo que marca la ley es que se tienen que ir anotando todos y cada uno de los votos de cada partido en cada mesa y sumarlos. Con una calculadora se puede hacer perfectamente. No necesitamos aquí la hoja de cálculo de Indra que, como digo, contiene estas mismas irregularidades. Así que, cotejándolas, no las vamos a solucionar. Señor Araujo, como siempre, un placer tenerle aquí y recomendar a todos los amigos, a todos los amigos del Mundo al Rojo y de Distrito Televisión, que mañana nuestro querido Gabriel Araujo va a ser fiel a su cita con ese programa Distrito Ciber a las 9 de la noche aquí en directo en Distrito Televisión. Un fuerte abrazo y mañana le vemos. Tenemos unos contenidos espectaculares. Además, estará Mariano, Mariano, no se lo pierda. Mariano viene con una solución que, bueno, no se lo tienen que perder, de verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues ahí lo recomendamos. Un fuerte abrazo. Un placer, un abrazo fuerte. Bueno, María, lógicamente lo que está hablando de Junts es algo ya que llama muchísimo, muchísimo la atención. Más que un error, parece que tiene una intencionalidad, porque un error puede ser una mesa, pero no tantas mesas y encima que salga ganador Junts. Es que parece que hay más independentistas en Madrid que en Barcelona. Sí, la verdad que es un poco inverosímil. Es cierto que hay mucha desconfianza hacia Indra. Pilar Baselga, que la conocemos todos, lleva denunciando muchos temas de estos, ¿no? En las elecciones, ¿no? Y, bueno, pues, al final los ciudadanos nos planteamos realmente el sistema de Indra, si realmente podemos confiar plenamente si es efectivo y qué tipo de errores también puede cometer, ¿no? Yo creo que es difícil de cuantificar. Podemos detectar las mesas donde ha habido, bueno, supuestamente muchos votantes de Junts. Pues, hombre, resulta inverosímil. Pero, claro, verificar los votos con Indra, con las listas, no sé si se puede hacer de una manera tan taxativa, ¿no? Como estaba hablando Gabriel. Yo lo veo un poco en el aire, sinceramente. Y, sobre todo, que errores humanos, que hemos estado en mesas electorales, yo creo que todos los que estamos aquí, cuando se cierra la urna y se abre y se hace el recuento de votos, decir que posiblemente o presuntamente puede haber pucherazo en estas mesas, no sé, yo no lo veo. Yo creo que, no sé qué habrá pasado exactamente porque no me creo que haya muchos independentistas en el barrio de los australes de Madrid, pero errores tan garrafales humanos tampoco me lo creo, la verdad. Pues, fíjate que yo en este caso digo, ¿errores pueden ocurrir con la aplicación o incluso con el sistema, el software de Indra en ese día? Sí, por poner un dato. España tiene cerca de 37.000 distritos censales. Por lo tanto, si estamos hablando de 10, 20 ejemplos que encontramos, que por eso es por lo que llaman la atención, estamos hablando del 0,001% del error. Por otro lado, si realmente lo que quisieran hacer es un pucherazo respecto al tema de los votos, no te lo pondrían en el mapa de manera tan cantosa diciéndote Junts ha ganado en tal sitio. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que cuando los funcionarios de la administración, después de que se cierran las urnas y ya se le han dado los votos, y ya se le han dado los resultados de cada mesa, van a introducirlo, tienen que introducir el código de la censal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que pueda haber un error, de que metes un número y puedes meter otro, y por lo tanto, ahí pudiera haber el error. Pero claro, en este caso es visible y se puede trasladar. Pero yo en más de 12 años, que llevo estando en mesas electorales a lo largo de toda España, en muy diversas elecciones, al final participan todos los partidos políticos. Las hojas las firman Ciudadanos Independientes. Y además, y esto es la parte más importante, y además todos los partidos políticos, con sus distintos apoderados e interventores, todos se llevan, por lo general, copias de las actas de escrutinio a la mesa y luego ellos hacen sus propios conteos. E incluso voy más allá. En estas elecciones, todas las casas encuestadoras privadas, la mayoría de ellas, han acertado. La única que ha fallado es el CIS, que no es casualidad. Por lo tanto, qué casualidad que sea el resultado que todo el mundo esperaba que se fuera a dar, qué casualidad que sean errores que todos veamos y qué casualidad que es el 0,001% de los errores. Yo creo que es simplemente algo anecdótico. Sí, yo vuelvo a insistir en lo mismo. Yo estoy convencida de que hay alteración de las elecciones y desde hace tiempo, además. Desde luego, en las mesas no. Es decir, los ciudadanos hacen perfectamente la labor y ahí no hay ningún tipo de pucherazo ni ningún tipo de trampa, porque además ni siquiera saben qué opinan los de los otros dos lados. Se cuentan y los datos que se dan son los verdaderos. Por lo tanto, esas actas son las válidas. Luego eso, pasan a las maquinitas para dar el resultado lo antes posible y ahí puede haber errores humanos. Claro que puede haberlos. Y puede haber incluso errores humanos a dreve, en el que de repente un 1 pasa del ciento y algo, pasa de un partido a otro. Y tú luego dices, ha sido un error humano, como estaba metiendo. Puede haberlos, tanto involuntarios como voluntarios. Y luego, además, una vez se vuelca todo, Indra puede tener unos algoritmos en los que se alteren los resultados de las sumas. Es decir, yo te puedo hacer una suma en un ordenador que te dé lo que yo quiera que te dé. Tú metes todos los datos y los metes muy bien y te va a dar 10.000. Hombre, naturalmente, naturalmente que se puede. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que la Loreza lo dice muy claro. Cuando nosotros, en el 78, terminaban las elecciones, no había estos inventos y se sumaba a mano. Y la Loreza se lo dice. Hay que sumar a mano. Es verdad que es farragoso y es trabajoso, pero lo cierto es que si cada provincia lo hace, es una provincia. Y esa provincia da los resultados a mano. Es lo que se ha hecho siempre. Las actas verdaderas son las que la ciudadanía entrega. Luego, a partir de ahí, puede haber todo tipo de alteraciones respecto a esos resultados. Y es lo que siempre hemos dicho las personas, que no tenemos fe en este sistema, por la sencilla razón de que no nos han facilitado que tengamos fe. O sea, es que hay que hacer el escrutinio. Y en las últimas elecciones se negaron a hacer ese escrutinio general que consiste en sumar, desde las actas. No desde lo que pone India, o cotejar, como decía Araujo. No, no es cotejar, es yo tengo aquí las actas. Luego, respecto a los partidos, pues yo no sé verdaderamente otros partidos si suman las actas que tienen. Me sorprende mucho porque, a lo mejor los grandes partidos tienen todas, pero, por ejemplo, yo he sido de un partido político, nunca hemos tenido todas. Y yo soy perfectamente consciente que nunca se han votado. Incluso se han, es decir, los apoderados las han traído y se han dado por buenas las elecciones y no las han votado en la sede. O sea, no las han, perdón, no las han sumado. Yo no sé el resto de los partidos. Es la decisión del partido. Sí, sí, claro, claro, yo te digo. ¿Cómo será porque la administración no da los medios y no facilita por parte de la administración que eso se pueda hacer? De hecho, se puede hacer precisamente el contorno. Y volvemos a lo mismo. Indra es una empresa auditada por también empresas externas para que eso no ocurra durante las elecciones y no haya ese tipo de trampas. Además de que hay otras instituciones del Estado de ciberseguridad que se encargan de verificar los algoritmos. Por lo tanto, tendrían que ser cientos de funcionarios a favor, además en los sitios críticos de la estructura del Estado, a favor de que hubiera un pucherazo. Eso sería la casualidad, la casualidad, la casualidad. No tienen por qué. Y luego además otra cosa que sorprende. Indra es una empresa que está condenada por un delito. Y resulta que la estamos contratando cuando está clara. Es decir, la ley pone que no se puede contratar a una empresa que está condenada por un delito. ¿Por qué seguimos con Indra? O sea, yo no sé, yo no estoy diciendo que cientos y miles de funcionarios estén metidos. Cada uno sabe su trocito. Es como los funcionarios que teóricamente han dado determinadas cosas. A lo mejor alguno sí que está implicado. El resto no tiene por qué saberlo porque uno se dedica a una cosa, a otra, a otra, a otra. Yo lo único que sé es que vamos a poner que Indra lo ha hecho muy bien. Muy bien, pues vamos a confirmarlo. Vamos a sumar las actas. ¿Cuál es el problema de sumar las actas? Cuando ya hay unos funcionarios a los que se les paga para hacer esa labor. Hombre, es mucho más cómodo coger, llegar y decir venga, cotejamos dos, este está bien, este está bien, venga, fin. No, los ciudadanos pedimos que se haga el escrutinio general tal y como lo pone la Loreg. Yo quiero que me expliquen por qué no se hace. Y cuando me lo expliquen y me convenzan, pues me tranquilizarán. Mientras tanto, tengo derecho a pensar que las cosas no están nada claras. Pues yo le voy a hacer una pregunta a Puigdemont desde este programa. ¿Por qué no denuncian estas irregularidades presuntas o no, que ahora le vienen bien? Porque enseguida denunció en las elecciones de Cataluña. Enseguida corrió a denunciarlo y ahora está como callado, esperando el recuento de este viernes. A ver qué pasa. Puigdemont, manifiestate, dinos qué piensas. Pues amigos, vamos a darles una recomendación a todos ustedes. Colacel Antios, las arrugas superficiales, la fracidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años acelera a reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antios, de mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina o la tropoelastina. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antios produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antios mucho más que colágeno. Te venta en tiendas especializadas o en el llamando al 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es Colacel Antios, y olvídese de las arrugas. Señora Rubio, un placer tenerla aquí en el Mundo Rojo. Encantada, encantada de haber estado y a ver si otra vez que venga tenemos alguna buena noticia que no sea toda corrupción de estos señores. Pues seguramente que sí. Señor Campuzano, don Iván, un placer. Un placer, otra vez, encantada de estar aquí otra vez. Y doña María Montero, un placer y felicidades por el premio que le dieron ayer. Muchísimas gracias. Pues le dio un premio a la policía, amigo, porque es que la gente que viene aquí es gente de glamour. Y que menos que a doña María, que hace muchísimo por la policía, pues le den un premio. Recuerden, amigos, que sean ustedes buenos, que Dios le bendiga, que Dios bendiga a la madre patria y recuerden que cuando uno dice la verdad corre un serio peligro. Hasta mañana, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!